Según pudieron determinar, a partir de las señales que emite el teléfono, la telefónica dio las coordenadas aproximadamente a 200 metros de la entrada que se llama salida Córdoba. Aproximadamente a 200 metros, pero en realidad no es algo muy preciso porque pensemos que este predio tiene 350 hectáreas y estas coordenadas ubican la posibilidad de que este joven pueda estar en un área aproximada de 100 hectáreas. Con lo cual, bueno, es mucho lo que hay que buscar, el trabajo es muy difícil.